Hola a todos, ¿cómo les va? Soy El Pollo Álvarez y junto a Horta Argentina te pido y te pedimos que te quedes en tu casa. Es importante que colaboremos todos para poder salir de esto lo antes posible y de la mejor manera. Así que quédate en tu casa y en ese tiempo que ahora tenés, en ese tiempo libre que estás en tu casa, hay un montón de cuestiones que uno pueda analizar y que uno pueda hacer, cómo encontrarse con uno mismo, qué charlar más, conocer a nuestros hermanos, conocer a nuestras parejas, conocer a nuestros hijos. En lo personal, más allá de todo eso, recomiendo para hacer algo puntualmente, encontrarse con la lectura. Si es algo que tenías olvidado porque de repente existe el teléfono o porque andás a las corridas, volver a la lectura. Y si nunca lo hiciste, empezar, investigar por ese primer libro para ver qué es lo que sucede. Quédate en casa.